no más del trabajo a mi casa, entonces no se justificaba adicional a eso tuve un accidente con la R6 y hola que tal amigos de Parche Motero, como están? amigos en el día de hoy queremos responder muchas de las preguntas que nos han venido dejando en los diferentes videos que hemos subido en el canal hay unas que ya respondimos por escrito pero hay otras que creemos que es mejor responderlas de esta manera entonces pues amigos vamos a las preguntas bueno Parche Motero, Daniel Amaya nos pregunta que cuál es la medida pues recomendada para la R6.60 nosotros personalmente teníamos R3.50 adelante y R4.25 en la parte de atrás esto nos permitirá tener un ancho de llantas 120 adelante y hasta 160 incluso 170 atrás pero adelante si ustedes quieren ponerle a la R6.60 a 120 llantas 120 adelante tienen que modificar el guardabarros de la parte de atrás cambiar los tornillos porque los tornillos son muy anchos y con la llanta 120 pegarían un poco, listo? ustedes tendrían que hacer esa modificación entonces R3.50 adelante y R4.25 atrás en uno de los videos donde estábamos mostrando la XT660 negra cuando estaba stock y la XT660 azul que estábamos pasando a super mutar mencionamos sobre el tratamiento que se les puede hacer a las llantas para convertir unas llantas de radio que vienen con manguera a unas llantas de radio para dejarlas sello mático muchos nos preguntaban que dónde lo podían hacer, que cómo lo podían hacer, que cuánto les podía costar nosotros hicimos un video donde mostramos todo el proceso desde cero para poder hacer esta conversión a sello matic si lo quieren ir a ver aquí les vamos a dejar el link no hablamos mucho de costos porque depende en el lugar de donde estén pero si damos unos materiales y unas formas muy económicas de hacerlo Gerardo Sánchez nos pregunta en el video de personalizando el visor que si se puede más negro si parcero si se puede más negro nosotros utilizamos en este caso un óptico que era el 35% pues para que nos diera un poco de visibilidad digamos cuando transitáramos de noche ese tipo de cosas hay uno que es el 100% que es muy negro pero yo diría que esto ya es netamente para que ustedes lo utilicen digamos en una competencia en una carrera o algo así donde ustedes digan no es que voy a rodar con ese visor porque hay mucho sol dos horas y ya una rodada o algo así porque realmente en la noche ya esto sí es ir a ciegas no se ve absolutamente nada entonces yo creo que ese que nosotros usamos es perfecto que es óptico del 35% en este mismo video donde explicamos cómo convertir las llantas de radio que usan manguera a llantas sello matic mencionamos el uso de una cinta para rodear y que las punticas de los labios no nos vayan a a pinchar el recubrimiento que nosotros ponemos nosotros utilizamos esta cinta porque es muy económica y fácil de conseguir acá en Colombia en Bogotá donde estamos hay muchas otras maneras que sí pueden ser un poco más costosas pero que pueden ser a su vez mucho más efectivas se puede utilizar cinta agafar cualquier tipo de cinta que sea más gruesa y que saliera mucho más se puede utilizar también termo encogible o inclusive parte de la misma manguera que se recorta se puede poner y se puede pegar y también nos funciona digamos que nosotros buscamos la forma de mostrar lo más económico y lo más accesible que se pueda ya ustedes pueden jugar con el tema de los materiales y demás y también teniendo en cuenta su presupuesto bueno esta pregunta me la han hecho varios de ustedes en instagram que por cierto pues aquí les dejo las redes para que nos sigan en instagram en facebook también acá en youtube que porque cambié la R6 la R6 es un sueño de moto fue el yo creo que ha sido la moto más hermosa que he tenido la que más luché por tener muy muy bacana en todos los aspectos pero que pasa con la R6 es una moto que no nos da mucha versatilidad no nos da muchos beneficios por decirlo así es una moto que netamente sirve para ir a candelear para exhibirla para ir muy rápido para sentir esa potencia pero no lo deja hacer usted muchas cosas usted en viaje con la R6 muy incómoda llevar un pato en la R6 muy incómodo llevar una maleta incluso en la R6 muy incómodo una moto para el uso diario supremamente costosa todos estos factores fueron los que me hicieron a mi buscar una moto que cumpliera todas esas necesidades que yo tenía para que me gustara inicialmente y la XT fue la más indicada por costos y por lo que la podemos tener ya bien sea original que me sirve para viajar me sirve para hacer rutas off road me sirve para meterlandes tapados charcos huecos o super motar que me sirve para candelear un poco llevar al autódromo y ese tipo de cosas yo sé que si uno ve la R6 y ve la XT pues a no ser que pues ustedes tengan sus gustos muy centrados pero si yo pudiera si yo tuviera la capacidad tendría las dos motos o ya tendría una más super vaga una más poderosa y una netamente super motar que es que esto es digamos que el picantico de la XT dejarla super motar se vuelve una moto muy bacana muy versátil muy que ustedes pueden usar para lo que sea los costos de la R6 son muy elevados yo más o menos hacía un trayecto de unos 17 kilómetros de mi casa hacia mi lugar de trabajo y esto semanalmente me representaba un buen dinero ya bien sea en combustible las llantas no me estaban durando porque siempre acostumbro a tener llantas blandas porque pues como ustedes saben me gusta candelear bastante me las comía no más del trabajo a mi casa entonces no se justificaba adicional a eso tuve un accidente con la R6 digamos que también es una moto peligrosa y pues más la R6 que yo tenía que digamos que es la más briosa de todas porque no tiene ayudas de nada o sea es una moto bruta por decirlo así no tiene control de tracción no tiene ABS no tiene nada solo poder entonces muchas veces hay que que sí o sea no sé cuando ya a usted le pierde como ese ese amor a la moto ya creo que es mejor deshacerse de ellas entonces yo ya salía con la R6 y me daba como si me caigo y ni siquiera fue tanto digamos lo que porque es que yo sé que a muchos les pasa ustedes pueden caer pero pues ustedes no piensan ustedes ustedes piensan en la moto y como ustedes saben cualquier repuesto de la R6 es supremamente costoso entonces le cogí mucho miedo a eso entonces decidí venderla yo sí les diría la R6 para tenerla de cada ocho días perfecta pero pues para lo que yo la utilizaba que era tenerla de uso diario y eso porque incluso ustedes decirán pues se compra otra moto pequeña pero pues no sé o sea los gastos que yo tenía y adicional mantener dos motos se me complicó bastante porque yo después compré una moto pequeñita pero entonces eran dos SOAT dos Tecnomecánicas el Seguro gasolina para la una gasolina para la otra obviamente los gastos tenía una Sigma 150 era muy económica pero al igual cuando llegan los totazos de SOAT de Tecnomecánica y eso y pidió llantas la R6 eran cosas muy muy elevadas entonces pues decidí venderla ese es pues digamos que porque vendí la R6 en el vídeo donde mostramos las tres versiones de la NS la primera que llegó al mercado la NSFI y una NS que se le hizo toda una transformación para utilizar en carrera una persona nos pregunta nosotros mencionamos que un poco más de un millón de pesos para dejarla así como la que nosotros mostramos él nos dice que para él no vale la pena meterle ese millón o algo más de pesos para que la moto sólo llegue a 137 km por hora si la original llega hasta 150 o inclusive un poco más qué es lo que pasa con la moto que nosotros mostramos ahí esta moto es diseñada para carrera esta moto se personalizó se le hicieron las modificaciones para utilizarla mucho en carrera las personas que hicieron eso en esta moto se enfocaron más en que la moto saliera mucho más rápido porque las pistas en donde se corren son cortas hay muchas curvas entonces es mucho más útil que la moto salga mucho más rápido a que tenga una mayor velocidad final listo entonces por esta razón es que la moto no levanta más de 137 km porque la moto lo que tiene es mucha salida que es lo que se muestra también en este video digamos que eso depende de qué es lo que usted quiera si usted quiere que su moto corra mucho más pues hay otras mejoras que se le pueden hacer para que el fondo sea mucho mayor o como en esta ocasión que si usted quería que saliera mucho más rápido que en carrera es mucho más útil carlos allá nos pregunta cuánto puede costar cambiar los dos exhaustos de la xt en el mercado hay varios tipos hay desde réplicas y hay pues exhaustos originales los que yo le tenía al azul los compré de segunda y me costaron millón doscientos estos exhaustos eran unos a crapovic en titanio no se calentaban no pesaban un carajo una chimba hay varias marcas ahí dependiendo lo que ustedes quieran yo que les recomiendo mucho 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 que no les metan réplicas realmente me parecen estéticamente muy feos y no dan sino sonido básicamente lo único que les va a dar es sonido porque caballos de fuerza el peso no es considerable se calientan igual y pues no sé yo si les diría que intenten comprar así sean de segunda unos originales ya sean m4 arroba crapovic yoshimura lo que sea pero pues si procuren de que sean originales así sean de segunda es mejor es mejor o pues en mi opinión prefiero unos unos originales de segunda que no unas réplicas nuevas muchas de las modificaciones que nosotros les hicimos a las XT660 son modificaciones que dependiendo el tipo de repuesto que usted le quiera meter puede variar mucho el valor por ejemplo las llantas que tenía la XT660 azul son mucho más económicas que las que tenía la XT660 negra las que tenía la XT660 azul son unos rines Murelli que se pueden utilizar con las mismas manzanas que trae la XT660 original simplemente es volver a la XT660 simplemente es volver a enradar y ya pero las llantas que tenía la XT660 negra eran de una KTM 690 estas llantas eran mucho más livianas el material era mucho más resistente era totalmente diferente digamos que eso depende en costos aproximadamente lo que uno puede invertirle a este tipo de motos para hacer estas modificaciones son de 3 a 5 millones de pesos puede que se vaya más o puede que se vaya menos dependiendo de que cantidad de modificaciones usted le quiera hacer y lo que les mencionaba que tipo de marcas, materiales y demás utilice para hacer estas modificaciones pero precios como tal de cada una de las modificaciones no lo hacemos ni lo mostramos porque puede variar mucho en el momento en el que hayamos grabado el video al momento en que ustedes lo vean puede que el valor haya cambiado mucho entonces por eso no nos enfocamos mucho en los precios digamos que lo que podemos hacer es recomendarles algunos lugares donde ustedes podrían ir a hacerlo o buscarlo bueno, Felipe Clavijo nos pregunta que cómo modificar el CO de la XT pues digamos que es muy sencillo esto para que nos sirve o para darle más consumo más ganancia de combustible a la moto o menos en el caso de la XT azul si ustedes vieron un video de J Biker aquí se los voy a dejar y también pues de paso para que lo sigan digamos que él les probó las dos XT y ustedes van a ver en ese video las, digamos, las experiencias que él tuvo de cuando manejó la negra a cuando manejó la azul ahí en ese video mucha gente también le preguntó ah, que cuánto es el CO que tenía la XT que no sé qué la XT azul yo siempre la mantuve entre los 15 a los 18 y la negra la mantuvimos entre 9 a 15 máximo cuando se quería candelear un poco pero qué pasa la XT azul como tenía pues K&N tenía los exhaustos tenía boquillas de iridion tenía muchos digamos que estaba más jugueteada por eso necesitaba una mayor ganancia de combustible entonces, cómo se hace esto? switch es cerrado con el run abierto los dos botones de select y select y reset presionados al mismo tiempo abren el switch, esperan unos segunditos ahí apenas esperan, no sé, como unos 7 segundos les va a aparecer un tablerito ahí en el tablero les va a aparecer algo que dice DIAC sueltan y vuelven y presionan lo tienen ahí otros dos segunditos y les va a aparecer ahí sí ya lo que dice CO entonces con el botón de select y con el botón de reset ustedes empiezan a subir con uno suben y con el otro bajan así se modifica y ya cuando ustedes digamos lo dejaron hasta 30, 20, 10, 8 bueno lo que ustedes quieran eso es el combustible que va a inyectar la moto cierran el switch y eso ya quedó guardado es muy sencillo, no tiene mayor ciencia pero pues yo sí les aconsejo que hagan esto es uno dependiendo de la ciudad donde ustedes estén mayor ganancia o menor ganancia y pues también que tiene y que no tiene la moto de las 2013 hacia arriba estas motos tienen sensor de oxígeno entonces digamos que estas motos ya se regulan solas cosa que no pasa digamos con la azul era 2009 y la negra era 2013 ahí fue donde notamos bastante la diferencia porque la azul siempre, la negra perdón siempre se regulaba sola la azul no entonces pues también si ustedes tienen una 2013 arriba creo que no hay necesidad de molestar esto la primer vez que yo manejé una moto de alto cilindraje fue la R6 de Alex pero previo a eso yo ya había tenido mucho tiempo sobre una moto pues de mucho menor cilindraje nos preguntan que si es bueno empezar o aprender a manejar moto de una vez en una moto de 600 centímetros cúbicos en adelante personalmente yo digo que no, no es bueno porque cuando uno está aprendiendo por lo general lo que más se le dificulta es el tema del clutch y meter los cambios digamos que en una moto pequeña es fácil de controlar si se le apaga pues porque no es tan pesada y se puede maniobrar y se puede sostener en una moto de alto cilindraje por la posición y por el peso es mucho más complicado por eso es recomendable empezar desde una moto pequeña e ir subiendo aparte que el arranconazo o la salida de una moto pequeña a una moto grande pues también varía muchísimo y aprendiendo es mucho mejor en una moto pequeña Alejandro Dueña nos pregunta que pues donde modificar o donde volver supermotar la XT yo diría que uno de los lugares más especializados que hay para hacerlo pues acá en Bogotá no conozco muchos porque la verdad yo si prefiero hacerlo todo yo por eso pues como ustedes lo han visto acá en el canal digamos que hemos ido mostrando todo el proceso me parece uno más económico y pues creo que también aprende uno más pero si quieren alguien así como duro yo diría que en el 7 de agosto hay un lugar que se llama revoluciones al límite allá yo creo que lo pueden asesorar bastante bien nos criticaban mucho el por qué convertir las XT660R en supermotar si ya hay una XT660X que viene de fábrica supermotar en nuestro caso hablando de Colombia es muy complicado y muy costoso comprar una XT660X nosotros vimos mucho más viable el convertirla o el tratar de dejarla igual que la X haciéndole ciertas modificaciones para que también quedara con ese estilo supermotar en comparación de costos si es mucho más fácil coger la R e irla pasando a estilo supermotar a comprar una XT660X por esta razón fue que no compramos la XT660X uno es muy costoso y dos es muy difícil de conseguir acá y ya hay modelos muy antiguos Jairo Yepes nos pregunta que como ahorrar gasolina en la XT pues parcero inicialmente yo le daría los consejos más básicos que son uno que esté pues digamos bien sincronizada que el filtro del aire esté bien que la buvía esté bien importante así uno no lo tenga muy en cuenta pero también es muy importante que las llantas digamos estén bien calibradas porque a veces no están bien calibradas y pues aunque no parezca digamos es un poco imperceptible pero pues la moto hace un poco más de esfuerzo entonces digamos que esas serían las principales recomendaciones una de las preguntas anteriores era modificar el SEO ahí usted le puede dar menor ganancia de combustible a la moto y pues va a solucionar su pregunta pero pues recalco algo o sea yo creo que si su moto es de 2013 hacia abajo pues que lo haga alguien capacitado después de que hayan sincronizado la moto es importante o si es 2013 hacia arriba yo creo que la puede dejar así de por sí sabemos que es una moto pues digamos de alto cilindraje y consume un poco de gasolina entonces pues ya no hay que como que jugar con eso yo creo que ya consume lo necesario me parece de las motos más económicas de con respecto a gasolina que hay entonces si usted le hace con tanque lleno de 170 180 kilómetros antes de prenderse la reserva yo creo que está bien si le está haciendo menos de eso 140 150 kilómetros de pronto hay que pegarle una miradita lo que es ya la inyección o pues una sincronizada listo nos preguntaban algunas personas que son muy bajitas y quieren este tipo de moto la XTS 60 para que la puedan usar el convertir o el pasar las llantas originales que vienen rim 21 adelante y rim 17 atrás a dejar la super motar que son los dos con rim 17 hace que baje bastante la moto eso es una ventaja de la vez una es una desventaja la ventaja porque las personas bajitas se pueden montar en esta moto digo personas bajitas alguien que pueda medir 1.65 en adelante perfectamente puede montar en una XTS 60 que tenga rines super motar pero si el hacer esta conversión de las llantas y hace que una persona de más de 1.60 en adelante pueda subirse esta moto perfecto sin ningún inconveniente y pues listo amigos esperamos que les hayan servido estas respuestas nosotros estamos muy pendientes de lo que nos están preguntando en los videos inclusive nos dejan algunas preguntas en Instagram y en Facebook que si no nos siguen en Instagram y en Facebook les dejamos las redes para que vayan y nos sigan que ahí estamos subiendo contenido diferente y en ocasiones subimos previo el material que se va a subir en el canal de YouTube o sea hace como un pequeño adelante pues nada amigos quedamos pendientes de cualquier otra duda inquietud que les surja y esperamos verlos en un próximo video chao